¡Fantástica! ¿Qué pasó, gente fantástica? Hoy venimos en modo hip hop Con las rimas más elásticas Y una agenda que es muy tonta Cosa, fina, vitamina para el alma y corazón Preparan la PC block Y tomen nota sin esto Que el reloj hace tic tac Y para empezar, más rap Te juro que sonaba interesante Pero había cosas más importantes Kilian Barrera y David Marín, alias M-Rock Convierten Fábrica La Isleta en un punto de encuentro Para amantes y practicantes del rap y el hip hop Un martes sí, otro no, uno sí, otro no Este martes toca sí Así que anímense a disfrutar de los ritmos más trepidantes Y las líricas más contundentes Una celebración de la música urbana en general Y del freestyle en particular Abrimos página cinematográfica con La Última Primavera La historia de dos entrañables ancianas Que salvan la vida de un náufrago Que resulta ser un portentoso violinista Encabezando el cartel Maggie Smith y Judi Dench Dos de las grandes damas del cine británico Junto a ellas, el actor hispano-alemán Daniel Brühl Que aprendió a tocar el violín para la ocasión No habla una palabra de nuestro idioma Esprigensi Deutsch Ya Cama Cama Estamos aprendiendo Puede que él sí Tú lo que haces es agujerear los muebles George Cukor es uno de los grandes maestros de la comedia romántica Y nacida ayer uno de los títulos fundamentales de su filmografía Filmoteca Canaria nos ofrece una nueva oportunidad Para disfrutar de su elegante puesta en escena Y sus divertidísimos diálogos como los dioses del cine mandan Desde una butaca y en pantalla grande Cinéfilos de Pro, aprovechen la ocasión Comer más sano, ir al gimnasio, controlar un poco más los gastos Seamos sinceros A estas alturas del 2023 ¿Quién conserva todavía los propósitos de año nuevo? Eso sí, pero todavía podemos cumplir nuestros propósitos Para estos tiempos extraordinarios Elsa Punset nos da las pautas en solo un minuto Pero antes vamos a hablar de guerra en Son de Paz Montserrat Domínguez, Alfonso Armada, Rosa María Calaf, Eva Bahameida y Nicolás Castellano Participan en la primera de las mesas redondas Con las que el Laboratorio Galdós Internacional Calienta motores de cara al estreno de Protocolo del Quebranto Cinco periodistas con experiencia en zonas de conflicto Que compartirán su mirada, sus vivencias y reflexiones Mucho talento juntos, sí señor Sobre las víctimas reales, sobre las pérdidas Sobre las consecuencias, la justicia, el análisis de lo que supone una guerra Vamos a hablar en este nuevo proyecto de Una Hora Menos y Laboratorio Galdós En una serie de mesas redondas de documentación Que nos van a ayudar a conocer un poco más Todo lo que rodea el inicio de un conflicto O las sinrazones de un conflicto Les invitamos a participar en este proceso creativo Con el que queremos profundizar, reflexionar Sobre el sinsentido de las guerras en el planeta Ahora sí toca hablar de propósitos para estos tiempos extraordinarios La escritora y divulgadora Elsa Punset Referente internacional en el ámbito De la inteligencia emocional Eres como la llama, como la nieve No podemos estar más contentos Confirmado Manu Carrasco actuará en septiembre en Tenerife Queda mucho, lo sabemos Pero eso no significa que no vayamos a celebrar la noticia Con musiquita, claro Eres como la llama, como la nieve Na 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 La peligrosa razón que encuentro Para curar lo que siento Eres a veces frágil, a veces fuerte Me dan la vida, me dan la muerte Vamos corriendo detrás del viento Sorteando los contratiempos Que yo no quiero trampas Pero si vienen de ti me dejo Música Música